Y anoche el senador Óscar Ortiz y candidato por Bolivia dice no, se reunió con los comisionados de la CIDH y presentó varias denuncias. Silvia Tapia está en Sucre y nos brinda más detalles sobre la información. Gracias, y a estas horas de la tarde estamos con don Óscar Ortiz, quien ha estado reunido con los comisionados de la CID. Don Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a la red Unitel. Usted ha estado en reunión la jornada de ayer en horas de la noche, ¿qué es lo que se ha planteado? Sí, presentamos a los representantes de la CIDH 700 folios de pruebas. Primero sobre la defensa del 21UF, exponiendo, por ejemplo, cómo la presión del gobierno sobre el Tribunal Supremo Electoral para obligarlos a habilitar las candidaturas incondicionales de Evo Morales y Álvaro García... ...ha provocado la renuncia de varios tobocales y se ha perdido la confianza y la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. También le hemos pedido que, dado que ya ellos avanzaron en el caso de Nicaragua, admitiendo una demanda que tiene similares argumentos a la reelección de Ortega en Nicaragua... ...de usar los derechos humanos, también eso sirva para avanzar en tomar una decisión pronto sobre Bolivia. Le hemos dicho que hay que tomar una decisión sobre Bolivia con carácter urgencia para evitar un daño irreparable a nuestra democracia... ...que se produciría si participan Evo Morales y Álvaro García en las próximas elecciones como candidato, dado que ahí se estaría desconociendo la Constitución. También presentamos un informe sobre la persecución política en Bolivia, demostrando cómo se busca, utilizando la justicia desde el gobierno... ...procesar, hasta encarcelar, inhabilitar en el fondo a posibles líderes que compitan con el MAS. Y por último, también le hemos presentado un informe sobre la corrupción en el país, cómo en casos en los cuales personalmente investigados... ...como las marcasas chinas, CAMSE, Gabriela Zapata, el Fondo Indígena, los taladros y el PFB... ...se ha podido demostrar que la justicia no actúa de la misma forma para todos. Que cuando se trata de masistas busca darle impunidad, cuando se trata de gente común los extorsiona la chantajea... ...y cuando se trata de opositores los condena sin juicio previo. ¿Qué respuestas se espera en el próximo tratamiento? Nosotros sabemos que la CIDH no puede pronunciarse mientras está en Bolivia, pero eso durará 3, 4 días más. Entonces nosotros le hemos pedido que en los próximos meses, antes de octubre, antes de cuando hayan las elecciones... ...haya un pronunciamiento claro que establezca que la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia... ...que habilitó estas dos candidaturas basándose en el argumento de los derechos humanos, no corresponde. Porque no se pueden manipular los derechos humanos para justificar una reelección indefinida... ...y desconocer el voto del pueblo violando la Constitución. Este es el informe que tenemos desde la capital a estas horas de la tarde.